Estamos de regreso, cosas que pasan en los shows en vivo, pero lo importante es que estamos aquí todos juntos, esto es para celebrar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde, a ver si conocen esta canción. Si pudieras ver como estoy, he hecho niebla sin ti, escondiendo el dolor. Me deprime cada canción, pues es que habrá un amor, como el que era feliz. Pero no se vuelves a desinorar, te lo llevo y que a mí me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a rumbear, con un par de amigas para impresionar. Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar. Y me pega duro tanto soledad, y con ti más trago sale la verdad. Estoy borracho otra vez, intentando entender, no es que no puedes olvidarte. Mientras yo quisiera devorarte, estoy tomando otra vez. Después que lo dejé, esa noche en vez de olvidarte, yo sigo extrañándote. No sé por qué, yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué. No sé por qué, yo por perro me lo busqué, y por eso te estás con él. No sé por qué, yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué. No sé por qué, yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué. ¿Te la sabes? Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarte Mientras yo quisiera devorarte Te estoy tomando otra vez Después que no deje Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por el perro me lo busqué Yo por el perro me lo busqué No sé por qué Yo por el perro me lo busqué Y por eso te estás con él Casi me caigo Casi me caigo ¿Quién ya escuchó mantra completo? Yo sé que tú lo escuchaste completo ¿Y quién ya dedicó esta siguiente canción A esa persona que hace De todas las más personas en el mundo Es como decidí Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera Me encontró Me encontró No recuerdo lo que tenía La vez que la besé Fue el primer amor No recuerdo lo que tenía ¡Kamá! 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 Yo recuerdo su canción Su canción ¡Kamá! Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para reducir No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su vida Inigualable como la manera en que me será Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Otra vez de Catepec pero con todo el corazón, ¿listos? Les entregó el micrófono a ustedes y ustedes cantan Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Ya que existan mil razones Voy a cuidarte por las noches Y voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la eternidad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No quiero a nadie más que a ti Porque eres tú Soy yo Y todo lo que me hace feliz Está aquí